Master. 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 E.K. Master. 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 E.K. M.N. Master. 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 ¡Suscríbete al canal! A man aged about 33 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from numbness of hand, which increases lying on that side. After getting up from bed, that hand becomes numb. It takes 10 minutes to become normal. Sometimes suffers with chewing type of pain from back to toe. It alternates. He could not sit for more than 15 minutes. If he sits, he gets numbness of legs. All the above complaints were present since 2 months. Sleep was good. Appetite was good. Digestion was also good. After taking meals, he gets erectations. Stool was normal, but very offensive. He rushes for motion from bed. On 24th-10th, 1980, Mastery K. prescribed Sulfur-30-1-dose. I'm good. That's it. This is my general symptoms. Gracias por ver el tema. En 5-10 minutos, eso es lo que me gustaría preguntar en la materia medica. Eso es lo que me gustaría hacer en el primer punto. Pero en el segundo punto, me gustaría ver la pena. Eso es lo que me gustaría hacer en paralítica. las condiciones del agua. Entonces, la base smear también es que tiene el primer punto, el segundo punto y el cuarto punto. Es que la base smear, el primer lugar es que tiene el vapor de la solfer. Vástevar. ¿Qué te llamas? Marthi, ¿cómo te llamas? Vástevar. Vástevar. Me y yo también. El Tarkesh Khaart se ha dicho, el primer punto es que se rushes de la morta de la cama, el cuarto punto es que se ha un tipo de la calma. El tiempo se levanta con la calma y se ha un tipo de la calma. El Tarkesh Khaart se ha un tipo de la calma, el tipo de calma. La Descontrolada es la que se presenta en la presión de la enfermedad que le dio cerca de la enfermedad de menores de condenación de la enfermedad. ¿Habéis que? ¡Habéis que el mismo tipo de las enfermedad de la enfermedad. El segundo tipo de enfermedad síntoma para por lo que no se COULD no se forra de 15 minutos. Así que en el tercer año, después de tomar mis, se le dieron las arrucaciones. Después de tomar mis, se le dieron mucho tiempo. Gracias. Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Sí, sí. Sí, y los suyos poseen un punto más grande entre ellas, pero no hay que ver con ti. Sí. De nada que comiga. ¿Qué hacemos? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Intensamente. Rhyme capa en la limpieza. Lech, left shoulder and ribs. Disparece 3 años. Disturbished with burning eyes. Bowles were constipated. Stool was hard like stone. Seek at dreams. As if cutting buffaloes and cows and eating mutton. Occasionally gets headache. Regents spicy food. Likes cool weather and once a year. He had habit of taking corn and tobacco. In 1963, she suffered with malaria. At the age of 10 to 12 years, she suffered with chickenpox. She was irritable. While brushing, sometimes blood comes from mouth. On 16th and 1980, Master Rikia prescribed IOS service 201 dose. On 10th November, he repeated the dose. Vastava. 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 He died for 40 years. Vastava. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.